Ser un ejemplo. Para las mujeres. Para que, sin dudar de su talento, se sientan aptas para los estudios científicos. Para las investigadoras que reclaman los reconocimientos justos. Para quienes quieran amar su trabajo poniendo pasión y dedicación a costa de todo sacrificio. Para quienes pretendan esforzarse en el compromiso social y político para defender los valores importantes para la humanidad. Para quienes, con el paso de los años, desean retrasar el envejecimiento ejercitando el cerebro. Para quienes puedan afrontar, con el valor de levantarse, las grandes pruebas que, a menudo, obstaculizan nuestro camino. He tenido muchos obstáculos. El más cruel, las leyes raciales de la Italia fascista de 1939, con la prohibición de estudiar en la universidad. Mujer y judía. Gracias a la pasión por la ciencia, reaccioné, encontrando en otro lugar el camino perfecto para mí. Las investigaciones, incluso en mi habitación, en laboratorios en Europa y, por tanto, en Estados Unidos, como muchos cerebros fugados de una patria cerrada. Mi pasión, estudiar el cerebro humano, comprender qué apoya y favorece el crecimiento y la supervivencia de las neuronas. Y lo encontré. Era junio de 1951. Una pequeña proteína, una molécula vital, el factor de crecimiento neuronal. Muy importante y con grandes perspectivas para aplicaciones en las neurociencias, tal y como me fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina en 1986. Fui muy elegante a Estocolmo como me gusta, como un artista de la ciencia. Elegante de mente, espíritu y presencia.